Diamante y Perla eran dos títulos que muchos de nosotros estábamos esperando, pues eran de los remakes que queríamos llegar a ver en Nintendo Switch, y sí, finalmente estamos a solamente dos semanas del tan esperado estreno de este juego, el cual ha llegado a causar mucha controversia aún hasta el día de ahora, porque efectivamente, tal y como pasa con la mayoría de juegos de Pokémon, se ha filtrado el juego completo en redes sociales, y déjenme decirles que esto es algo muy común, solo que sí, si no has jugado el juego y lo piensas jugar el día de salida, evita ver este tipo de publicaciones para que puedas disfrutar de la experiencia al 100%, y si eres de los que se comieron el spoiler completo como yo, pues… es una pena. En el video de ahora hablaremos un poco acerca de si este juego vale o no la pena, y bueno, hay algunas tiendas que ya han estado entregando este juego, algo que no está muy bien ya que Nintendo no es una compañía con la cual salga muy factible hacer esto, en fin, debido a eso hay muchas personas que ya tienen su copia de diamante y perla, y si tú eres uno de ellos, por favor, simplemente disfruta pero no publiques nada del juego. No podremos analizar las nuevas cosas que el juego en sí vaya a tener, pues como dije, el juego aún no ha salido oficialmente, pero sí tocaremos algunos puntos que me han llamado la atención y que también Nintendo ha llegado a confirmar, ya que debido a las filtraciones que había mencionado, algunos usuarios vieron que el juego tiene algunos defectos, los cuales sí tocaremos en este video. Pero antes de comenzar, te doy la bienvenida a CentralN, tu canal de videojuegos centrado en Nintendo. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Sin más preámbulo, comenzamos. Antes que nada, Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente son dos remakes demasiado fieles a los originales. Es como transportarlos de aquella vez cuando lo jugamos en Nintendo DS. Claro, solo que esta vez con mejores gráficos y ciertos agregados los cuales ya había mencionado en un pasado video, como poder cambiar la ropa de tu personaje principal, customizar las pokebolas, poder tener a tu Pokémon contigo en la aventura caminando a tu lado. El minijuego del subsuelo también vuelve y puede que hayan muchas otras cosas que se hayan agregado, pero como dije, no platicaré de ellas hasta que el juego ya haya salido oficialmente. El juego se mira sumamente bonito y he de admitir que me ganó, pues yo si lo llegaré a jugar, ya que Pokémon Diamante y Perla tienen un lugar especial en mi corazón, pues este fue el primer juego de Pokémon que llegué a jugar. Pero tranquilos, he llegado a jugar los otros juegos también, lo suficiente como para poder hacer un video de Pokémon. Pero regresando, si este juego vale o no la pena, es sumamente complejo llegar a dar una opinión fija para este juego, pues hay diversas opiniones, ya que no he de negar que luego de ver gráficos como los de espada y escudo, que déjenme decirles, también dejaron mucho que desear, y también el estilo gráfico de Let's Go Eevee y Pikachu, muchos esperábamos ver algo diferente con este juego, ya que era uno de los remakes que más esperábamos. Inclusive recuerdo que en los remakes de la tercera generación en 3DS estaban mucho más preparados que los que estamos recibiendo, aunque claro, no es Game Freak la desarrolladora esta vez, ya que recordemos que Game Freak está completamente concentrado en leyendas Arceus, y Pokémon Diamante y Perla no es para menos una de las franquicias más queridas por muchos, pues muchos recordarán la batalla contra la campeona, la historia, el mundo de distorsión en platino, y muchas otras cosas que las primeras versiones contaban, que puede que el ganar experiencia y las batallas era algo lento en DS, y claramente eso va a ser arreglado en la versión de Nintendo Switch. Pero volviendo al punto, al ver el estilo chibi de los personajes y el estilo de juego de este remake, al inicio me causó un efecto agridulce, ya que sí, era lo que quería, pero no como lo esperaba. Y te has de preguntar, ¿pero qué me dices? Pero si dijiste que lo ibas a comprar. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Al punto que quiero llegar, es que si no tuviste la oportunidad de llegar a jugar este juego en DS, adelante, es una muy buena oportunidad llegar a jugarlo esta vez. Pero al contrario, si eres alguien que ha jugado las versiones de DS en su tiempo, como yo, puede que aún esté en duda. Como dije, ¿yo llegaré a comprar este juego? Pues sí, en mi lado nostálgico, es un juego que me trae muchos recuerdos. Pero por el lado técnico, estoy muy seguro que se pudo haber hecho aún más cosas con este juego. Pero bueno, si eres alguien que de verdad tienes ganas de jugar este título, no hay nada que te detenga. En lo personal, como dije, yo se lo llegaré a jugar. Llegaré a jugar la versión de Diamante Brillante. Pero como dije al inicio del video, al inicio no era mi favorito, pero le he ido agarrando cariño con el tiempo. Y estoy muy emocionado por llegar a jugarlo, ya que será como transportarme nuevamente a aquella época cuando lo jugué en Nintendo DS. Así que no olvides dejarme en la caja de comentarios tu opinión. ¿Tomarás algún juego? Diamante o Perla. Y a partir de aquí tocaremos algunos puntos de las imágenes que se han filtrado de este juego. Claro, si sientes que esto puede arruinarte tu experiencia de juego, te invito a que veas esta parte hasta que ya hayas probado el juego por primera vez, pues son cosas que se han llegado a revelar antes de la fecha de salida de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. No es spoiler en sí, pero sí son algunos aspectos del juego que han dado a relucir con sus filtraciones. Muchos han llegado a criticar el juego desde antes de su fecha de salida con respecto a ciertos apartados técnicos como la música, algunos aspectos gráficos, entre otros. Ya que la música del juego que filtraron suena exactamente igual que en la versión de DS. También muchos han llegado a quejarse de que el juego ahora es mucho más sencillo y fácil. Puede que esto sea cierto y que la dificultad haya disminuido por el repartidor de experiencia y también por el hecho de que ahora teniendo a nuestro Pokémon caminando de nuestro lado, hace que la amistad de ellos aumente. Por ende en combate llegará a pasar ciertas cosas como al lanzar ataques críticos de repente, curarse de algún estado de salud y entre otras cosas. Como dije, puede que esto sea algo que se solucione con el parche que Nintendo ha anunciado, que estará disponible desde el día 1 como actualización gratuita. Se dice que la actualización pesará 8 GB, por lo tanto puede que muchos aspectos o errores los cuales comenté con anterioridad se solucionen con este parche, ya que 8 GB son demasiado solo como para reparar ciertos aspectos del juego en sí, así que puede que el juego llegue a pesar unos 18 GB, ya que el juego por sí solo pesa 10. Así que me pregunto ¿Qué tanto contenido puede traer esta actualización? No lo sé, pero puede que esté equivocado y sea de menos peso. Aún no tenemos información en concreto, pues como dije, el juego aún no ha sido lanzado oficialmente y de igual manera la actualización no ha sido lanzada. Puede que lo que hayas oído en este momento no te haya agradado, ya que sí, aparentemente son algunos fallos los que se han encontrado, pero solo quiero dejar algo claro. Estas son críticas de un juego que prácticamente aún no está terminado. La versión final la obtendremos cuando podamos descargar la actualización de este título, así que puede que todos estos aspectos que te mencioné antes vayan a ser arreglados. ¿Tú qué piensas de todo esto? No olvides dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Y bueno amigos, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Puede que esto cause mucha controversia por el hecho de que el juego aún falta por ser lanzado, pero no podemos hacer una crítica objetiva sin tener antes la versión completa de este título. Así que amigos, espero hayan disfrutado del video. Si fue así, no olvides dejar un fuerte like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y por supuesto, muchas gracias a todos por su apoyo, ya casi llegamos a 5000 suscriptores y ya muchos saben lo que pasara al llegar a esa meta. Así que me apoyarían mucho si se suscribieran al canal y por supuesto compartieran este video con sus amigos. Sin más que decir, espero verlos en el siguiente video y hasta la próxima.